Las reinas mayor e infantil de Segorbe en la ofrenda de Torrent y Valencia. Las reinas mayor e infantil de la ciudad de Segorbe, María Rubicos y Lucía Magdalena, disfrutaron el pasado jueves de la ofrenda de flores en la localidad Amiga de Torrent. Hasta este municipio se desplazó la alcaldesa de Segorbe, Maricarmen Climent, y el concejal Pepe Muñoz, que actuó de acompañante de la reina mayor. Jorge Bonillo, miembro de la comisión de fiestas, fue el acompañante de Lucía. El sábado le tocó el turno a la ofrenda de flores de Valencia, y junto a la falla Norte Doctor Zamenov y la falla Universidad Politécnica Midevera, de la que es fallera mayor, Santa Cerezo Palau, componente de la corte segorbina del 2019, desfilaron la primera y segunda dama de las fiestas patronales de Segorbe 2019, Rosa Lacruz y Eva Caudé, así como integrantes de la corte de honor, María Chanza, Laura Fernández, Isabel Gómez y Sofía Villena. La reina infantil, Lucía Magdalena Staun, también desfiló junto a una de sus damas, Paula Doñate y Pilar Bell, representante de la corte de honor. Cabe recordar que tanto María como Lucía fueron nombradas reinas en el año 2019. En marzo del 2020, su reinado y el mundo se paralizaron por la pandemia. Es ahora, tres años después, cuando retoman todos aquellos eventos a los que no pudieron asistir. Durante esos tres años, las reinas han seguido acudiendo a los actos en los que se requería su presencia. Sin duda, figurarán en la historia de las fiestas de Segorbe como las reinas con el reinado más largo.